¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar este diseño realizando nuestra técnica de reversa con un acrílico cover y una vez que tengamos la técnica de reversa elaborada vamos a estar utilizando gel de construcción. El gel de construcción es totalmente transparente el que estoy utilizando y con este vamos a adherir unos balines que vamos a utilizar como decoración principal en la punta. Los balines son de diferentes tamaños para conseguir más textura en la punta y que se vea al final y ya una vez que la uña esté terminada como un efecto de burbujas metálicas. Cuando nosotros tengamos saturada la punta con estos balines vamos a meter a la lámpara únicamente por 30 segundos para que estos ya no se muevan del lugar. Y después vamos a continuar aplicando esmaltes metálicos. Estos esmaltes metálicos secan o endurecen a temperatura ambiente y no es necesario por lo tanto que los metamos a la lámpara. Entonces simplemente los vamos a aplicar y dejamos que se endurezcan por completo para continuar con nuestro diseño. Cuando estos se endurecen dan un efecto completamente metálico y se adhieren perfectamente a la superficie en la cual los estamos colocando. Ahora voy a utilizar igual con el gel de construcción voy a estar aplicando unas colitas de sirena y balines en color como rosa metálico. Es un rosa pero un rosa que tira un poquito como a cafecito. No es rosa pastel. Una vez que tengas toda la decoración aplicada metemos a la lámpara únicamente por unos 10 segundos y después vamos a proceder a encapsular toda la punta con gel de construcción. Lo hacemos con gel de construcción porque este va a proteger los esmaltes metálicos que aplicamos anteriormente. El encapsulado lo debes de curar en la lámpara mínimo por 2 minutos. Y al sacar de la lámpara podemos limar y pulir la punta y ya también lo que es la técnica de reversa. Por último vamos a realizar una mezcla de pigmento espejo en rose gold con gel de construcción y realizamos un trazo alrededor de la técnica de reversa. Curamos en la lámpara por 60 segundos y aplicamos una capa de brillo la cual vamos a curar en lámpara por 30 segundos. Sería todo por este diseño. Espero que te haya gustado este efecto y si es así me lo puedes dejar saber en los comentarios. Sin más que decir nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!